Si estoy contigo estoy muy bien, no quiero más nada. Si estoy sin ti siento caer, me haces mucha falta. Si te escucho estoy feliz, porque sé que siempre estás pensando en mí. Si te encuentras donde es que yo quiero estar, es fácil contestar. Yo prefiero verte, estar sin ti, prefiero amarte y ser feliz. Prefiero irte, estar sin ti. Si no hay palabras que decir, tú lo llenas todo. Si es muy real la realidad, no me agito tanto. Y si mi mundo es un desastre, tú lo vuelves a armar y a levantar. Si te encuentras donde es que yo quiero estar, es fácil contestar. Yo prefiero verte, estar sin ti, prefiero amarte y ser feliz. Yo prefiero oírte, estar sin ti. Yo prefiero oírte, estar sin ti, prefiero amarte y ser feliz. Yo prefiero oírte, estar sin ti, prefiero oírte y estar sin ti. Yo prefiero oírte, estar sin ti. ¡Suscríbete al canal!